Hola niños, hoy vamos a leer un cuento muy divertido que se llama COVID el temible para que pasemos un rato agradable desde aquí desde nuestra casa. El cuento se llama Sofía y COVID el temible. Una noche Sofía disfrutaba trazo a trazo cada uno de los dibujos que hacía. Primero como por arte de magia dibujó un caballito de mar, luego sirenas encantadas y por último un delfín muy juguetón. Dibujar siempre ha sido uno de sus pasatiempos favoritos. Un rato después, mientras pegaba el dibujo en la pared de su habitación, llegaron sus padres a darle el besito de las buenas noches. Buenas noches Sofía, le dijo su mamá. Gracias mami, ojalá mañana sea un día maravilloso. Claro que sí mi niña, así será. Su padre, aunque algo callado, la miraba con ternura. Ambos padres abrazaron a Sofía como si presintieran que algo terrible fuera a pasar. La niña interrumpió a sus padres y dijo, mami, papi, ¿y dónde está mi querida abuelita? La abuela que tenía oídos en todas partes habló con voz recia desde su cuarto. Sofía, no te preocupes, aunque no puedo moverme muy bien, te envío un beso de buenas noches y un abrazo enorme. Nunca olvides que Los Ángeles y yo estamos contigo. Gracias abuelita, yo también te mando un beso y recuerda que te quiero mucho. Sus padres la abrazaron de nuevo y se fueron a dormir. Al día siguiente despuntaba el sol entre las montañas del valle. Su poderosa luz atravesó las ventanas y al despertarse la niña escuchó el lloriqueo de su traviesa mascota. Era Chelsea, quien siempre la esperaba en la entrada de su habitación. Sofía salió a saludarla y la abrazó como era de costumbre. Chelsea agitaba su cola siempre demostrando alegría y agradecimiento hacia ella que la había salvado de estar en la calle. Como siempre, organizó todos sus cuadernos y se disponía a irse a la escuela después de desayunar. Una vez estando en la cocina, su mamá, Carolina, encendió el televisor para ver las noticias. Al escucharlas, madre e hija se abrazaron. Parecía increíble lo que estaba sucediendo. Atención, atención, noticia de última hora. Un terrible virus llamado COVID el temible azota a la humanidad. Miles de personas infectadas y muchas muriendo. Carolina, preocupada por su madre, quien había salido temprano a la iglesia, solo rezaba para que llegara a casa rápidamente. Las noticias informaban que nadie podía salir de sus casas debido al peligro inminente de contagiarse. El mismo presidente invitó a todos los ciudadanos a quedarse en casa y si la gente salía, debía ser con tapabocas para protegerse. Sophie sintió que el mundo se le venía encima, pues su abuela estaba afuera sin ella saber lo que pasaba y el peligro que podía afrontar. Sentía que algo malo podía estar pasando.